¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos en Fortune! ¡Vamos a ver! Vicio me ha estado dando un montón de consejillos Así que vamos a ver si podemos Conseguir aplicar alguno así rápidamente Lo tengo en pausa porque he estado viendo un poquito A Adam, a Stefano y a Elizabeth Lo que querían, ¿no? Para que estén contentillos Bueno, Elizabeth lo que quiere Es sentarse en una silla en su casa Con lo cual, lo que vamos a hacer Es, de momento, cambiarle Lo que viene a ser la silla Dentro de casa ¿Vale? Así de esa manera lo que hará Es sentarse dentro de su casa Quizás pueda ser eso lo que realmente necesite Después, Stefano quiere Esto, es que esto es complicado, ¿vale? El tema de relaciones va a ser complicado Stefano quiere ser un gran amigo de Adam Winker Pero si tú te vas a Adam Adam realmente lo que quiere es ser Compañero de Elizabeth Callardo Es decir, esto es como un... No sé, es como muy raro, ¿vale? Luego Vicio también me ha comentado Que lo que quieren son casas individuales Yo eso aparentemente A priori parece que no tiene ningún problema En convivir los dos aquí Con lo cual, ahí lo dejaremos de momento Más adelante le daremos ahí un tieto Y dejaremos que ellos mismos Pues socialicen Y vivan solo Y esas cosas De momento tú quieres ser amigo de Adam Winker Con lo cual lo que vas a hacer es Venirte a Adam A ver, Stefano Tú quieres ser amigo de Adam Vale, pues vas a venir aquí Y vas a ir a hablar Vas a ir a hablar de cosas Y cosas Y cosas, ¿vale? Luego Elizabeth Tú te vas a sentar cuando quieras Y tú quieres ser amigo de Elizabeth Con lo cual te vas a venir a Elizabeth Y vas a hablar Cosas y cosas Y le vamos a ir dando al... Para que ellos mismos vayan haciendo estas cosas Mientras que nosotros Vamos a ir viendo muchas otras cosas Bien Aquí tenemos otro deseo Que es el gabinete de pociones curativas Entonces He estado aquí trasteando un poco Y he estado viendo Todo lo que hay para construir Todo lo que podemos construir y demás En tema de vida Tenemos tumbas Que aún no necesitamos Nos vamos a agricultura Y nos falta la hoguera Que la vamos a poner por aquí Ya que tenemos piedra suficiente La podemos poner por aquí Para cambiarla ya habrá tiempo Luego en cuestión de trabajo Vamos a poner el taller de carpintero Que creo que al final no lo puse el otro día Bueno, pues el taller de carpintero Lo vamos a poner de momento A ver, aquí No puedes... No, me das con una habitación Ah, de verdad Necesito una habitación para esto Vale, pues me va a tocar hacer una habitación La habitación del carpintero ¿Dónde la coloco? No lo sé Pero va a ser... A ver El tema de la isla es este de así Y por aquí nos expandemos al mundo Así que voy a empezar a cambiar la cosa Y nos vamos a poner tal que aquí Y el carpintero se va a poner por aquí Vamos a ponerle... Venga, tenemos bastante madera, ¿no? Sí, por el momento Ya veremos en el futuro Vamos a poner esto así Esto así Y va a ser suficiente, ¿vale? Y ojito por aquí Cuatro de... Ah, por aquí Eso es Vale Y esto me lo vas a cerrar así Me lo vais a construir por fuera Y luego ya venimos a ponerle más cosas Vale No venimos por aquí Y seguimos El trabajo ya hemos puesto Esto de la trilla lo tenemos En plan militar no tenemos nada Iluminación Dos de algodón ¿Cuánto algodón tenemos? Veintiuno Vale Pues vamos a poner un poquito de iluminación Para por las noches Tengo ahí puesta una Vamos a poner ahí otra Vamos Aquí una Y ahí otra Vale Día perez... Eh... Día perezoso La vida no ha sido la mejor para Estefano Hoy se lo ha tomado con calma Venga, perfecto No pasa nada Todos tenemos un día de esos Y está en depresión Vamos a ver, por favor, Adam ¡Adam! Habla con Elizabeth, por favor Pero ¿por qué no hablas con Elizabeth? Vete, vete a Elizabeth Mira, charla un poquito Después A ver si me deja Eh... Habla sobre la comida ¿Ves? Habla sobre la comida Venga, ahí Tienes que ser de acción en acción ¿No? Vale Una vez que hablas Eh... Impresiona Vale Estás hablando con ella Esto te mola Subís la afinidad Y la quieres impresionar Tú la quieres impresionar Porque es guay impresionar Elizabeth Porque te mola ¿Vale? Te mola Y el humor te va subiendo ¿No? Poquito a poco Vale Ahí con calma Tú la impresionas Impávida Bueno, eso es que no la has impresionado mucho ¿Vale? Entre tú y yo Hablas... Hablas sobre la comida No La broma arriesgada Viendo un poquito Cómo está la cosa La vamos a dejar para más adelante ¿Vale? Tienes cansancio Tal Amistades Estás bien Y el humor Pues bueno Ahí va la cosa Estás Estás yendo a la yayita Venga, a ver Habla, habla, lucha Insulta No, no, no insultes Venga, una broma arriesgada ¡Juégatela, va! ¡Juégatela! Una broma La estás conociendo Venga Échatela ahí Lo mismo se ríe que lo mismo no ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Grande, Adam! ¡Grande! ¡Sí! ¡Madre mía, qué careto! ¡Ujo! ¡Ya está! ¡Lo tienes, Adam! ¡Lo tienes! ¡Todo tuyo! ¡Increíble, Adam! A dar patas a los cristales Para celebrarlo Muy bien Estefano ¿Qué te pasa con la vida? Un gran amigo con Adam Winker A ver Venga, vente aquí Habla Dar un abrazo Dar un abrazo ¿Estás enfadado? ¿Siete minutos? Si no mantienes a tus colonos felices Se volverá rebelde Si pasará Y que dejen seguir tus órdenes No, vamos a ver ¿Tú qué quieres? No, no, no Ven aquí, ven aquí Habla con él Habla con él ¿Tú quieres ser Un gran amigo de Adam? No pares de hablar con Adam No le dejes que se vaya Háblale sobre la comida Sé muy pesado Hasta que diga Vale, soy tu amigo Pero por pesado Pero soy tu amigo Tenemos siete minutos Estefano Estefano, por favor No me falles Yo confío en ti ¡Hale una broma arriesgada! ¿A Adam le ha funcionado? No Dice que no Bueno, bueno Habla, habla Olvida el tema Pásalo como que si no hubiese No hubiese pasado nada ¿Vale? Tú habla Charla con él Ser amigos Vale, bien Satisfacción Bueno, estoy ahí Venga, dale Dale un abrazo Dale un abrazo Eso siempre es cariñoso Estefano Arriba su amoral Dale un abrazo Seis minutos nos quedan Estefano, por Dios Eso es bueno Ábrele sobre la comida No dejes que se vaya Adam Le tienes atrapado Es tuyo, Adam O sea, Estefano No dejes que se vaya Adam Es tuyo, lo sabe Le tienes en el bote El abrazo le ha gustado Llega un comerciante Bueno, pues que espere Venga, Adam O sea, Estefano Dios mío, con Adam Tengo fijación con Adam Estefano, todo tuyo Amigo, crack Háblale Háblale un poco Le has hablado de la comida Cámbiale de tema Que no se sienta Que estás ahí en lo mismo siempre Venga Y cuando parezca que se ha despistado ¡Pum! Le clavas otro abrazo Es tuyo Lo tienes Sí señor Eso mola Le gustan los abrazos Adam es cariñoso Míralo Dale otro abrazo Amigo Hay que celebrarlo Somos cariñosos Venga Sube Sube ya Por favor Le mola Dale abrazos Dale abrazos Dile es el momento Abrazos Adam No te puedes ir Estás cansado Me da igual Quiero que seas mi amigo Tengo seis minutos Por favor Hable de la comida Pero que no se vaya Que no se vaya Háblale, háblale No dejes que se vaya Sé el amigo pesado Que nunca te deja que te vayas Ese que te dice Me tengo que ir Que se me está muriendo El niño de hambre Y te dice Da igual ¿Por qué? Porque necesito hablar contigo Le da igual tu vida Adam Solo quieres ser amigo tuyo Que no dejes que se vaya Por Dios santo Que no dejes que se vaya No te cometas el leñador Dale un abrazo Antes de que empece a trabajar Estefano Es tuyo Lo sabes Adam, sea amigo suyo Solo porque nos deje en paz Por lo menos Pero Sea amigo Adam Por Dios Dale un abrazo Que sea Y dile que eres su amigo Que sea mentira Adam, por Dios Déjalo salir de este bucle malvado Que se nos depresiona El Estefano Vamos a ver Estefano, tío Sea amigo ya suyo Esto que está aquí 274 Nivel inferior bloqueado Pero si eres super happy Por Dios Estefano Por Dios Adam Relación Amigo Somos amigos Adam De amigo Mejor amigo Tío Pasa poco Dale una manzana o algo Dale más abrazos A tope con los abrazos Abrazos molan Ah, abrazos Ah, abrazos No, 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 no Dale otro abrazo Que no duerma Dile que no se vaya a dormir Hasta que sea tu amigo Cuatro minutos Por favor Estefano Me estás Dale otro abrazo Déjate de bromas arriesgadas No queremos charlar Solo queremos ser amigos De abrazos Dale otro Vamos Que se va a dormir Dale otro abrazo No dejes irse a dormir Dile no te vas a dormir Hasta que seas mi amigo Adam Por favor Adam Sé su amigo Su mejor amigo Su best friend El que le ayuda en los momentos bajos Aunque luego no le hagas ni caso Espera Adam Otro abrazo No te vas a ir Adam O sea Es que somos muy pesados Me voy a tirar todo el vídeo Dando abrazos Cuatro minutos Por favor Por favor Ahora sube la comida Impresiona Impresiona Estefano Es tu momento Impresiona Impresiona Estefano Que como le sigue Adam ya pasa de él Es como Por favor déjame Me voy a trabajar Me doy igual en la vida No como Pero Por favor Ese es su amigo Adam Sácaros de este bucle Y darle un abrazo De despedida Subí ahí Subí ahí Venga Estás super happy Eres contento Háblales una la comida La comida es a que no cosecháis Porque estéis aquí todo el día hablando Mira Yo voy a hacer una cosa Ya no puedo más con la vida Estefano Yo lo he intentado De verdad No puedo ser más pesado O sea Habla Dale otro abrazo Te doy tres abrazos Adam Si en tres abrazos No se ha convertido En tu mejor amigo Macho Te depresionas Haces lo que quieras Vive la vida Vale Dale un abrazo Dale un abrazo Adam Ay Adam Estás cumpliendo eh Adam Te llevo en el pechote tío Dale otro abrazo Y allá Pone cara ya De por favor Déjame en paz Me quiero ir a... Dale otro abrazo Adam Uno más Venga El último El último El último día del verano Haceros super amigos Besly friend Nada no Venga Estefano tío Pírate a lo que quiera Muérete A paso de tu vida Por favor santo Y además tengo aquí Almenda este Que no le estoy haciendo Ni caso Estefano está super quemado De la vida Mira Estefano tío Yo lo he intentado tío Más no puedo hacer Con tu vida Aprende rápido Es un asesino Y es un diplomático Y es un diplomático a la vez Es lo que hay Estefano O sea Estefano Yo lo más que puedo hacer Es venirme aquí Y... Estímulo de... Y te doy un punto ¿Vale? Y confirmamos Venga Un poco ahí de motivación No sé tío Todo lo que me pides Lo tienes Si no quieres ser tu amigo Ya es cosa tuya La comida se acaba Vale El comerciante se expira Él es el último día del verano Por favor Seguimos a lo nuestro Es que... Es que... Madre mía Estefano Por Dios Bueno Tenemos que... Hemos puesto iluminación Tenemos banquitos Vamos a poner otro... Otro banco de madera Aquí Vale Aquí dentro Lo mismo es un poco... Bueno Lo vamos a poner Aquí así Un banquito ahí Con la mesa y tal Pues si quieres sentar alguien Ahí dentro de su casa ¿Vale? Mesa ya tenemos Almacén Vale Tipo almacén Almacén tenemos muchas cosas Por aquí Ya... Hemos puesto de madera Hemos puesto de piedra Hemos puesto de cristales Depósito de algodón Un depósito de algodón Nunca viene mal Siempre y cuando Tuviéramos algodón Por aquí cerca Que no parece que tengamos Algodón por aquí cerca Pero vamos a poner Un depósito aquí ¿Sabes? Como... Por ejemplo Aquí, ¿no? Aquí camuflado Caja fuerte pequeña Para monedas No tenemos monedas No nos hace falta Estante colgante Para hierbas Vale Este me mola Este me mola Un estante colgante Para hierbas Y lo puse aquí al final Ah, porque necesitaba la sala Vale Pues ponemos aquí Por ejemplo Lo de la comida ¿Vale? O lo vamos a poner aquí en medio Ahí Venga Para la comida Mira El gabinete de pociones curativas 35 de madera No tenemos madera Elisabeth, hija Un poquito más rapidito Para la cosa, ¿no? 25 Ahí lo tenemos Vale Eh... Cajas de menas de hierro Depósito de comida cruda Y este que hemos puesto Es el de hierbas ¿He puesto dos de lo mismo? Pues cosa mía Sí Vale, pues Entonces abanimos aquí Le damos almacén Nos venimos aquí No hay suficiente madera Con lo cual Pues no Coge uno más de madera Te falta uno Por Dios Elisabeth Dale un golpe a algo Pegale una patada Lo que sea Y la cosa no ha cambiado Están descansando los dos ¿Y dónde está Elisabeth? Ajá Ah, ¿qué estás construyendo ahora? Bueno, pues nada Construye Elisabeth No pasa nada Vamos a darle un poquito aquí De rapidez a la cosa Estefano, por Dios Ojo, ya está de mejor humor Estefano Frey Ah, vale Se le ha pasado el berrinche Estefano, con la que me has dado Hijo mío Ya puede estar recogiendo comida Como si no hubiese un mañana Vale Y Elisabeth está ahí construyendo Que se va a quedar encerrada Efectivamente Espera, para, para, para Páramelo, Paul Páramelo Te vamos a poner Una puerta Tal que ha... Lo hemos hecho así ¿No? Vamos a poner de lado Venga, ahí La puerta, ahí Y la ventana Al lado Ahí Esta va a ser una casa Un poco más extraña Eh, sí, sí Pues construye ¿Quieres salir? A la puerta No hay mejor manera que... Claro, que esto Ahora entonces Hay que ponerlo Aquí, aquí Ahí estamos Ahí estamos Vale, me he quedado Sin depósito de todo Un poco Pero bueno, vale Ahora cuando quite esto Se supone que va a recoger La piedra y demás Digo yo Espero Vale Tenemos la cosecha de tomates Me imagino que ahora Empezará con las patatas Cuando estén Que es en verano Y otoño Vale, o sea que ahora va a ser época de cosecha Así que ahora Recoge, recoge, recoge Bien Dicho esto Tienen que cambiar todavía el depósito de madera Que por eso la madera habrá bajado Másimo 80 Vale Pues me lo tienen que hacer aquí Venga, dale caña Ya está todo gestionado Vale Ya me ha construido El farolillo Va por la noche Vale Me construye esto Que es para las hierbas Deseo cumplido Vale Elisabeth No sé Relación amigo con nada Pues vete y hablas con él A mí no me conviene la cabeza ya con las relaciones Venga Va todo a tope Perfecto Entonces ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Teníamos en el almacén Todo esto controlado Nos falta uno de madera ¿Puedes coger uno de madera? Por Dios santo Bueno Mientras venimos aquí Trabajos 35 de madera Claro es que necesito que recojas madera A ver Elisabeth Yo entiendo que tienes que descansar en la vida Pero somos tres gatos No podemos tener más gente Porque no viene nadie a vernos Así que come un poco ¿Quién está en depresión ahora? Ada ¿Por qué estás en depresión? Conseguir una cómoda en su casa Y conseguir que vente pociones curativas en la colonia Pero eso lo he puesto para que lo... Esto no lo he puesto ya Para que lo construyáis En algún momento, en algún lugar de la vida Si, ¿no? ¿No? ¿No los hemos puesto al final? Asientos, mesas, almacenaje 35 de madera ¿No hemos puesto ninguno de estos? ¿Seguro? Creo que si, ¿no? ¿Que hemos puesto uno? Ya se me ha ido la olla O lo íbamos a poner y al final no lo hemos puesto Todo es posible Vale, pues a ver Pilla madera como si no hubiese un mañana Agotamiento Un colon ha trabajado demasiado... Vale, pues que descanse Vale, tenemos 35 de madera Mira, te lo vas a poner tal que aquí Una habitación terminada O sea, que tiene que ser dentro de una habitación Pues al lado de la cama Para que luego digáis El trabajo El banco de madera No tiene suficiente madera Venga, vamos, chavales Muchachos, dale, caña 35 necesito Ojo ahí Ojo ahí que se marchita eso, eh Venga, vamos Objetivos cumplidos Objetivos cumplidos Adán, ¿qué te pasa con la vida? Una cómoda En la colonia Perfecto Estamos en ello, Adán Estamos en ello Trabajo 35 de madera Tenemos 31 Venga, que va la cosa rápido Va, 31 Dame 35 Que me da 35 Vamos, un poquito de madera Un poquito de madera 38 ¿Me das 38? Pues venga Rápido y eficaz A construir Eso Ya lo tienes Vete a construirlo Para que seas feliz, Adán Dios, de esta forma Se enfada súper Se enfada súper pronto esta gente ¿Ves? Ya está Adán ¿Qué quieres ahora? Conseguir un lugar para guardar Armas en su posesión Bueno, poco a poco Vale, vamos a ver Al play Con calma, ¿vale? Relajados y con calma A ver Eh, Stefano Tú que estás ahí parado Cocinar comida Dar órdenes de Dar órdenes de producción Disfrutar del fuego Dar órdenes de producción Ojito, eh Ojito con eso Eh, a ver Adán ¿Tú qué querías esto? Vale, tengo el taller de carpintero ¿Pero cómo usar el taller de carpintero? Si yo me vengo aquí Agricultura Trabajo Militar ¿Se me desbloquea algo más? No, no A ver Yo pongo a Stefano Hago clic derecho Fabricar herramientas No hay órdenes de producción Dar órdenes de producción Compiérdete en artesano A ver Dar órdenes de producción Ok, Stefano se encarga de los esos Vamos a pillar a Ada A ver, Ada Ada le está enfadadísimo Y no quiere nada con la vida, ¿no? Pues allá Allá tú, Ada A ver Órdenes Ojo Espada de madera Hacha Necesitamos 25 Pico Regadera de madera Ojo Vale, me habéis dicho Vicio Que con esto Que con esto va muchísimo más rápido Pero claro Necesitamos Entonces, claro Si yo pongo aquí Es que estás enfadado con la vida ¡Vaya, hombre! Vamos a darle un poquito de caña a esto Está enfadado con la vida Y no quiere nada con nadie Bueno, pues nada, chico Tú verás Tengo que hacer las casas más grandes También te lo digo Entre las cosas que me piden y demás No damos abasto Un gran amigo con Adam Y tú, Adam Lo que quieres conseguir Una cómoda Pero es que, claro Cómodas no tengo, ¿no? Decoración No Cómodas no tengo Crack Necesitaremos muebles Dos o lo que sea Búscate la vida, Adam Tío Me cansáis ya con vuestras niñas Amorosas Bien Vamos a ver Por partes Estos están descansando En la misma casa ¿Podría ser de tu mejor interés Darnos las siguientes cosas? Sí De madera Y tres de algodón La gente pequeña Venga, te lo voy a dar Adiós Ya comenzaremos las guerras No te preocupes Cuando te empieces a negar todo Asqueroso Vale A ver Elizabeth A ver Dale caña a esto Dale caña a esto Porque no nos da la vida Dale caña Vamos a ver Levantados por dios Salgazanes Recoge madera Como si no hubiese un mañana Estefano Tú que no estás enfadado con la vida Me vas a venir aquí Ordenes de producción Eso es Me vas a construir Una espada de madera No Un hacha de madera Sí Un hacha de madera Para Elizabeth Para que coja madera más rápido Que últimamente nos falta mucho Objeto Un 50% de madera Y por qué me lo ponen en rojo Daño 2 Esto es precio de venta 50 monedas 25 de madera Porque esto me deja Y esto no me deja Vale Un pico Y una regadera No me deja la regadera Tecnología de riego requerida Tecnología de armamento requerida Vale Pues esa dos Ah La que está en rojo Es la que sí que te deja ¿No? Ah perfecto Vale Yo ahora quito esto Y se supone que Él Va a construirla O como funciona la cosa Constructural 25 de madera Y 40 de madera Vale Entonces yo ahora Se supone que cojo Hada Que está picando aquí Como si no hubiese un mañana Voy a dejar que coja La comida Bueno como de comida Estamos bien Vamos a pillar a Estefano Y fabricas herramientas En cuanto termine Con la comida Le doy a que fabrique herramientas Venga Termina de plantar ahí Como si no hubiese un mañana Venga Termina ahí Estefano Que la comida es muy importante Ya lo sabes Venga A fabricar esto Eliminar todas las plantas muertas Vale Eso vamos a hacer después De momento fabrica herramientas Ojo La música cuando se viene arriba Eh Un momento inspirador Adam Píllame piedra Que estás haciendo muy bien Vale Mientras vamos viendo más cosas Bueno De los almacenes Más o menos Oh la cómoda Están aquí la cómoda Loco O sea que si que le puedo hacer Una cómoda Adam Conseguir una cómoda En su casa Y Renunciar Vale O sea que Adam es aquí Vale vale Pues Adam Escucha Que si que te voy a dar la cómoda Uf Final imprevisto Claro pero Se te acaba el espacio Eh También te lo digo Tengo que haceros casas Más grandes a esta gente Hay que ir a empezar A ampliar casas Hacerles dobles pisos Y cosas de esas No sabía yo Que tan pronto iba La cosa Uf Venga Dale caña Vamos muchachos Luego en decoración Este con las plantas Y las alfombras Nada Perfecto Vale Deseo cumplido Ya tienes Lo construido A ver Calma Se supone que tu Vamos a ver Eh Elizabeth Fabrica herramientas Ya va Estefano Va Estefano Va Estefano Venga vale Sigue a lo tuyo Corta la agua Estefano Dale caña Caraca Mira dos puntos de recompensa Eh Aprendí rápido Uf Son cuatro puntos Bueno pues Salud máxima instantánea Curar enfermedad Estímulo de motivación Olvidar pensamientos negativos Curar enfermedad Para ti ¿Puedo confirmarlo? Ahora si no Confirmamos Venga Ahí para que puedas curar enfermedades Y esas cosas Y sigues queriendo ser amigo Y conseguir una mesa en su casa Vale Tengo que poner Es que hay que ampliar las casas Como si no hubiese un mañana ¿Cómo usar el equipo? Construye un mueble Que pueda guardar Deja un colono Tome la posesión Para que pueda A ver Adam ¿Qué quieres? Adam Si ya es tuyo Vale En fin ¿Cómo va esto? Adam A ver Tenemos por aquí herramientas O algo similar Modo de combate Ojo Postrar ubicación Contactar 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 Vale Esto son Claro Esto es la diplomacia Y teníamos uno Que era diplomático Atacar a la vista La pequeña aldea Nos atacará a la vista Si la cabana O era La gente Ah no La gente pequeña Es Nemesis de largo tiempo Menos 12 Sinófago Tal Nuestro tipo No fue pagado Nuestro tipo no fue pagado La relación amistosa Y el gremio de los comerciantes Contactado Uy hay un gremio de comerciantes Vale Ya empezaremos más adelante Lo que viene a ser El tema de De la diplomacia De momento quiero ver El tema de Producir Producir infinita Mantener De momento Uno El El muerto sigue aquí oliendo ¿No? Si Pobrecillo Vale Vale Adam Hace eso Pero cuando tal Vuelve Entonces tú A todos le llamo Adam No os preocupéis Me he fijado con Adam Tengo fijación con Adam Y a todos le llamo Adam Son cosas que pasan en la vida Vale Dale un poquito de caña Termina de fabricarme esto Eso es Acaba 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 Entonces a ver Elizabeth Eh ¿Cómo hago que tú tengas una herramienta? Siguiente nivel Puede usar hachas de piedra Para cortar madera Ascender Ojo que bueno Puede sembrar fresas Puede cocinar en la cocina Ascender Vamos La ascensión Ojo O sea que ya puedes cocinar Puedes sembrar trigo Puedes vestir ropa de maestro de granjero Bueno No tengo todavía Pero Vale 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 Sí señor Sí señor Padre mía ¿Cómo avanzamos niño? Hay aquí una información Ah para cambiarle el nombre Puedo cambiarle el nombre Por si queréis que os llaméis Si queréis ser alguno de ellos Me lo decís Ojo que puedo cambiarle el nombre Loco Vale Bien Elisabeth Cometo de la cesana Dar orden Fabrica de herramientas Y como te doy Almacenes De herramientas Pergaminos Estante de herramientas 20 de madera Vale Ahí lo tienes Dale caña Construidme esto ¿Quién va Adam? Venga Dale caña Adam Seleccionar Hacha Sin dueño Seleccionar Sin dueño A ver si yo cojo A Elizabeth Equipa Ah vale O sea que puedo construir varios Y decirle Toma la propiedad Vale Tú vas a tomar Esta propiedad ¿Qué te pasa a ti con la vida Ahora? ¿No estás de buen humor? Pues copia un poco Échate a dormir Entonces ahora Cuando me hagan un Claro Efectivamente Perfectísimo Perfectísimo Llegaron Ojo 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 calma Calma Pausa Pausalo Paul Pausalo Que ha llegado un crack A ver Tú quién eres Adam ¿Tú estás de buen humor? Sí Ay tú quieres también conseguir uno de estos Más adelante Ven aquí Eh Pregunta por sus rasgos Venga Que no vamos a ir con un colono nuevo Preguntamos por sus rasgos A ver ¿Qué nos dice? Sí Efectivamente Ajá ¿Qué haces con la vida? Soy granjero de nivel 1 Me parece estupendo Te vas a quedar igual Porque ahí tu mano de obra barata Muy bien Eh Aceptar inmigrantes Ojo Porque estás súper disgustado Ysela Conseguir un trabajo Conseguir un lugar Para guardar herramientas En su posición Vale No tienes casa Y por eso te has disgustado Vale Vale Perfecto Pues le vamos a dar el pause Madre mía Qué día más duro ha sido hoy Pero al final hemos hecho Una nueva Un sitio para herramientas Y tal y para cual Bueno Lo vamos a dejar aquí De hecho ya había otra casa aquí Esta casa va a ser para el siguiente colono Lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio más Y veremos a ver Porque tengo para poner una empalizada Para que no me puedan venir Ya tenemos herramientas Le vamos a gestionar Cada uno lo suyo Voy a aprender cosas mucho más rápido Y el tema de la madera Lo vamos a conseguir más rápido Con lo cual Todo esto va a evolucionar Mucho más rápido Y esto ya va a ir Esto ya va para arriba Esto ya va para arriba Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao 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 Gracias.